Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita y pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en la hora en que me lleguen a ver en este video. Pues en este momento vamos a hacer una mascarilla para la cara, para la belleza, bueno, para vernos más hermosa de lo que ya estamos. Bueno, no se crean, no se crean ustedes, los que no me conocen en persona, pues quizás se van a espantar en el momento en que me vean. Pues la cámara hace milagros, digo yo, porque bueno, en la cámara nos parecemos diferentes, ya en la vida real somos casi, bueno, diferentes. Bueno, es culpa de la cámara, bueno, en este momento vamos a cortar lo que es la sábila y pues vamos, bueno, yo ya lo he usado y realmente también me gustó el resultado. Así que yo les estoy mostrando estos videos que a mí ya me han dado resultado, más bien a mí me gusta cómo es el resultado. Entonces, llevo un poquito de tiempo esto, así que vamos a estarlo aprobando junto con ustedes. Así que el primer paso es ir a cortar la sábila, así que acompáñenme. Y pues aquí tenemos una mata de sábila, ya tengo otros pero están, todavía les falta y este está bien bonito, así que hoy lo vamos a cortar. Bueno, aquí está la sábila y creo que voy a llevar solo dos hojitas, ya que la otra vez me llevé como tres, creo yo, es que realmente la sábila está bien bonita y me llevé como tres. Y pues era demasiado, así que ahora solo me voy a llevar dos, miren. Bueno, listo, aquí ya tengo dos hojitas de sábila, bueno, aunque esta ya no está completa, miren, ya no está su puntita. Y pues con esto es suficiente y lo que yo voy a hacer es dejarlo en el agua por una noche, de esta forma, ya que como ustedes pueden ver, esto de acá, lo amarillo, le está cayendo como un líquido amarillo. Entonces eso es la que tenemos que meterlo en agua para que baje todo. Así que en este momento lo vamos a ir a meter en el agua y ya mañana vamos a seguir con el proceso. Bueno, yo lo voy a dejar de esta forma en el agua, así que quede paradito y pues ya mañana lo vamos a sacar tempranito. Así que nos vamos, nos miramos mañana. Ahora lo que va a seguir es empezar a arreglar lo que son las hojitas de sábila y pues yo lo voy a, bueno, pues yo lo arreglo de esta forma. Bueno, ya cada quien tiene su forma de cómo arreglar ya que le sacamos todo lo amarillito que estaba aquí. Y pues sí, lo que, el olor de la sábila ya sé, ya sé, ya sé que el olor de la sábila es un poco, bueno, cómo decirlo, un poco feo. Pero lo que yo hago es ponerlo en la refri, más bien licuarlo y después congelarlo. Ya después lo ponemos, lo echamos en nuestra cara. Listo, ya tendiendo así la sábila lo que vamos a hacer es con una cuchara empezar a sacarle todo, todito, todito, miren. Y así quedaría, así quedaría la sábila. Ya está aquí la sábila y pues vamos a lavar esta cuchita para echarlo o agregarlo aquí después de licuarlo. Y en este momento vamos a licuar lo que es la sábila. Y listo, ahora lo que vamos a hacer es agregarlo acá. De esta forma. Con los pedacitos de salida. Y ahora solo vamos a esperar a que se congele y ya después lo vamos a echar en nuestra carita. En este momento ya está listo nuestros cubitos de hielo o cubitos de aloe vera. Y pues en este momento nos lo vamos a aplicar. Mientras vamos a aplicarnos estos cubitos de hielo, pues yo les voy a decir, más bien les voy a explicar un poco sobre los beneficios de la sábila. En el momento que uno lo coloca en la cara. Ya que bueno, yo sí he tenido resultados. Yo sí he tenido resultados con esto porque no sé si ustedes se acuerdan. Antes me salían muchos, 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 ¿cómo se dice? Muchos barros o espinillas. Bueno, las dos, las dos me salían. Me salían muchos granos. Muchos granitos me salían en la cara. Entonces vi esto sobre el aloe vera y pues yo lo hice, yo lo hice por una semana, por una semana completa. Y pues sí, me dio resultado. Me dio resultado porque ahora ya no, ya no me salen los granos. Ya no, realmente no sé. Realmente no sé si es tiempo, no sé si es por tiempo, no sé, la verdad. Cuando uno le sale granos, porque me pasó una vez donde ya no, ya mi cara se terminó de tanto grano que tenía por acá, acá, hasta acá. Ya se me miraba todo negro, puntitos negros. Entonces, sí me ayudó bastante, sí me ayudó bastante. Y pues en este momento, lo que quiero probar es que me están saliendo como unas manchitas negras aquí en la cara. Y pues según lo que investigué, pues son como manchas de sol. Entonces, espero que la sábila me ayude. Así que hoy va a ser el primer día que lo vamos a utilizar. Ya lo utilizaré por una semana. Por una semana y ahí lo dejo descansar. Ya pasa dos semanas, tres semanas y ya lo vuelvo a usar de nuevo. Ahora solo lo voy a usar por una semana, todos los días. Bueno, hoy ya es de noche. Así que lo primero que vamos a hacer es lavarnos la carita. Ya que lo habíamos lavado bien, bien, bien nuestra carita, ya vamos con el hielo. Ya está mi cabello, me estorba. Me estorba mi cabello, pero va a ser bien. Otra cosa que a mí me hizo también efecto, o bien el resultado, es que yo tengo la cara muy, muy grasosa. No sé, es como que aceite, sale como aceite aquí en la cara. Es muy feo eso. Bueno, a mí no me gusta, todas las mañanas, todas las mañanas que me levanto, pues miro mi cara como que grasosa y todo eso. Y también me ayudó, me ayudó mucho. Así que en este momento nos lo vamos a aplicar. Bueno, yo he estado aplicando directamente en mi cara el cubito de hielo directamente en el rostro. Bueno, si ustedes tienen su piel delicada, pueden utilizar una toallita para aplicarlo en la cara. Así que... Listo. Ya nos aplicamos la sábila, aquí quedaron como trocitos de sábila. Y pues en este momento vamos a esperar a que pasen 15 minutos o 10. Bueno, yo solo espero a que se seque y ya después me lo vuelvo, me vuelvo a lavar la cara. Y otra cosa también que sí vi que me dio resultado, que dio resultado es que... ¿Cómo se dice eso? Es que yo tenía los porros muy abiertos. Se miraba como... Se miraba hoyitos aquí en mi cara, pero ahorita ya no es mucho. Entonces, sí, esta sábila es 100% milagroso, digo yo, porque hace milagros. Y listo. Vamos a esperar a que se nos seque y ya después lo vamos a lavar. Ya se secó la sábila en mi rostro. Ahora lo que vamos a hacer es lavarnos la cara con agua tibia. Agüita tibia. Así que vamos a empezar a lavarnos la carita. Bueno, ya depende de cada quien, pues yo como les digo, pues me lo aplico como una semana. Y ya después lo dejo descansar. Pasan tres semanas y hasta un mes dejo que pase y después me lo vuelvo a aplicar. Me encanta el resultado porque deja bien suavecita la piel. Y pues, si se lo colocan de día... Bueno, ya si ustedes ya, si quieren, pues pueden después de colocarlo, se echan una crema humectante normal. Bueno, yo por ser de noche, pues no voy a usar ninguna crema. Lo usaría hasta mañana tempranito. Ya si a veces me da tiempo, uso de día. Entonces ya después de que saco la sábila, me echo una crema, así, una crema normal. Así que, bueno, así quedaría. Este es el primer día y ya, pues ya, nos vemos mañana. Y siempre seguimos con el proceso todos los días. Carita limpia. Lavamos nuestra carita primero. Ya después, cuando se seque, pues lo lavamos con agua tibia. Y pues, si ustedes quieren, pues pueden colocárselos solo dos veces por semana o una vez por semana. Ya depende de cada quien. Bueno, amigas y amigos, pues este es el último día que voy a agregar lo que es los cubitos de hielo en mi rostro, en mi carita. Bueno, ya se secó y ahora lo vamos a agarrar. Agua tibia. Y ya se está. Bueno, a mí realmente me encantó el resultado de la sábila. Pues ya, ya, y ustedes, déjenme en los comentarios si lo han hecho o no lo han hecho. O quizás le han agregado otro ingrediente natural que sí sea buenísimo para, para la carita. Y pues, a mí, a mí realmente, a mí realmente me encanta el resultado. Así como les dije hace un rato, pues tenía los poros muy abiertos acá y se miraba, se miraba feíto. Entonces, aprobé, aprobé, aprobé eso de eso, también lo vi en los videos también, eso que le, que echaban limón y bicarbonato en la cara. Y pues eso realmente no me dio resultado, sí lo usé por un tiempo. Además, como ardía, arde el limón en el momento que uno lo coloca en la cara. Pero no vi resultado, solo, según lo que decían, es que quitaba las manchas negras, pero no vi resultado para nada. En cambio, la sábila sí me dio resultado y me encantó. Así que este es el pequeño video que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado y no olviden dejarme un like y suscribirse aquí abajito de este canal que, pues, pronto aprobaremos más recetas de mascarilla en la cara. Así que, nos vemos en un próximo video. Adiós.